Hola a todos, bienvenidos a esta primera sección del estudio de el movimiento ondulatorio. Esta sección es una sección de introducción y vamos a abordar este estudio a través de cinco lecciones. La primera lección donde voy a empezar a introducir, a utilizar y a explicar diferentes conceptos que necesitamos para el estudio. En la segunda lección lo que voy a hacer es enumerar las diferentes clasificaciones y explicar cuáles son que tenemos para hacer el análisis del movimiento ondulatorio. La tercera lección donde voy a estudiar las magnitudes quizás más destacadas que siempre utilizamos en la definición de las características de las ondas. Seguiré en la lección cuatro con un análisis de la ecuación de una onda y por último lo que trataré es dar algunos ejemplos lo más cotidianos posibles para ir aplicando todo lo que hemos aprendido en las cuatro lecciones anteriores. Empezando por esta primera lección, voy a empezar por una definición o una aproximación a una definición de un movimiento ondulatorio, de cuando se producen las ondas. Y voy a ir introduciendo vocabulario como que entendemos por un movimiento periódico, por movimiento oscilatorio, por movimiento vibratorio y a lo largo de toda la lección lo que quiero es ir analizando diferentes ejemplos o diferentes situaciones donde se están produciendo fenómenos donde se da la propagación de fenómenos ondulatorios de ondas. ¿De dónde surge la definición de una onda? Bien, pues la definición de las ondas o de movimiento ondulatorio surge de la observación de fenómenos que ocurren en los medios cuando se perturban. Una primera definición que podemos tener de una onda es, una onda es la perturbación del medio que se propaga dentro del mismo medio. Y uno de los fenómenos más bonitos que surgen al perturbar el medio que nos rodea viene dado por estos jóvenes artistas que si los escuchamos vamos a poder ver enseguida de qué se trata. Este joven artista está perturbando el aire que hay dentro del tubo del clarinete, y además está perturbando ese tubo, cómo afecta la propagación de la perturbación que él genera, cómo modificando, vemos cómo se están moviendo sus manos y cómo está modificando ese tubo. Y esta joven artista también es capaz de producir perturbaciones, veamos cómo. En este caso, las perturbaciones que está produciendo son directamente con su arco y perturbando las cuerdas de su viola, pero también está perturbando esas cuerdas mediante la manipulación de su longitud con las pulsaciones de sus dedos. En este caso, introducimos ya vocabulario que vamos a ir utilizando. A la izquierda tenemos una generación de ondas longitudinales. A la derecha se están generando a la vez dos tipos de onda. Longitudinales, igual que aquí, que se trata de ondas sonoras, y también transversales, las que se están produciendo en las cuerdas de la viola. Todo esto lo iremos abordando poco a poco y lo iremos teniendo cada vez más claro. Existen muchos ejemplos a nuestro alrededor que, si acompañamos a nuestros amigos J y Amanda en la observación de todo lo que ocurre en la naturaleza, nos vamos a encontrar con propagación de fenómenos ondulatorios y ejemplos los tenemos en las olas, en las ondas que se producen en la superficie del mar, al analizar las oscilaciones de los péndulos de los relojes, cuando cantamos o hablamos simplemente como estoy haciendo yo ahora. Estamos generando ondas sonoras, ondas sonoras que se transmiten gracias a que estoy dentro del medio material y estoy cambiando la densidad en diferentes partes del medio, la densidad del aire. Y esas mismas ondas son capaces de llegar a alguien que quiera escucharme. En este caso, J está escuchando como canta Amanda. Perturbaciones tenemos también y que se propagan en la superficie de una charca de agua. Por ejemplo, en este caso hay un impacto de gotitas de agua, pero también puede haber un impacto de una piedra que lancemos y tenemos también esa misma generación de ondas. Ondas que podemos generar en una cuerda, también las ondas luminosas que se generan si queremos iluminar una estancia o luego os enseñaré algún otro ejemplo. Y en experiencias tan distintas como analizar los latidos del corazón o cómo son las vibraciones de los núcleos atómicos podemos, o de los átomos en las estructuras de los materiales, encontramos esa misma generación de fenómenos ondulatorios. Tenemos que tener en cuenta que entonces una onda es una perturbación que se propaga en un medio, lo que se está propagando en realidad es una energía a lo largo del medio. Si tenemos en cuenta por ejemplo las ondulaciones que se hacen en una superficie, si me quiere hacer caso mi vídeo, ahora sí, las ondulaciones que se están generando en una superficie de un líquido, lo que se está propagando es ese movimiento ondulatorio, pero si tratamos de testear qué es lo que se está propagando a través de estas bolitas que se han dejado como flotando en el medio, vemos que esas bolitas ocupan siempre esa misma posición. Lo que se propaga es esa perturbación, esa energía asociada al movimiento ondulatorio. Luego desde ya lo que tenemos que tener en cuenta que la propagación que se realiza es de una energía, esa energía se puede propagar con la onda que generamos en una cuerda, se propaga con las diferentes ondas de presión que se generan cuando estamos hablando, en este caso está cantando Amanda, o también tenemos en este caso ondas electromagnéticas y energía electromagnética entonces que se propaga con las ondas luminosas por ejemplo o cualquier tipo de radiación electromagnética. Ese mismo análisis de la propagación lo podemos ver a través de estas animaciones donde tenemos un resorte, en particular este resorte que tengo yo aquí y un compañero me está ayudando a generar diferentes tipos de ondas. Tenemos que mediante una pulsación, y esto lo podemos ver en directo aquí directamente, yo soy el foco emisor y estoy con mi mano derecha generando una perturbación. Puedo realizar otro tipo muy diferente de perturbaciones y genero dos tipos de onda introduciendo vocabulario, onda longitudinal, ya veremos por qué, onda transversal, la perturbación la estoy produciendo de forma muy distinta, como vemos en estas dos reproducciones también. Lo que quiero también para ver un poco el efecto de que la propagación que se está realizando es de energía y no de la materia del medio, quiero analizar este mecanismo que me he traído. Mira, en este mecanismo lo que tengo son cinco bolitas, sería el medio, y voy a causar una perturbación. ¿Qué tipo de perturbación voy a causar? Pues como siempre que causa una perturbación significa que saco de su posición de equilibrio el medio. Cojo una de las bolitas, la separo de su posición de equilibrio y la dejo oscilar. ¿Qué estamos viendo? Lo puedo parar. Lo que hago es, cojo una bolita y la elevo, le comunico energía potencial y la voy a liberar. Cuando yo la libere poco a poco se va a ir acelerando, va aumentando su velocidad hasta que impacte. Lo que estoy haciendo es aumentar la velocidad y por lo tanto la energía cinética que se la comunicará a las bolitas. Vemos que de las bolitas dos, tres y cuatro apenas se mueven. Porque lo que hacen es transmitir a lo largo de ellas su energía que llega hasta la última bolita. Yo puedo quedarme con la energía potencial de esta bola y paro la perturbación. Luego, lo que se transmite no son las bolitas, las bolitas se mueven lo mínimo y lo que vemos que se mueve simplemente por los choques que se están produciendo. Pero lo que se está transmitiendo de un extremo al otro del medio, de las cinco bolitas, es la energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esta experiencia creo que nos queda muy claro. Siguiendo con todos los conceptos que os quiero ir introduciendo, quiero distinguir a lo largo de generar esa perturbación entre los movimientos que vamos a encontrar. Y distinguir sobre todo entre movimiento periódico y movimiento oscilatorio vibratorio. ¿Cuándo un movimiento es periódico? Pues un movimiento será periódico cuando lo que se hace es que se va repitiendo a intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, las manecillas del reloj van siempre describiendo el mismo tipo de trayectoria circular. También, en este caso, J está produciendo trayectorias circulares con la bolita con la cual está jugando. Quiero que me salga representada aquí la trayectoria de esa bola. Pero en un movimiento oscilatorio no tiene por qué ser un movimiento circular. En el movimiento oscilatorio lo que voy a tener es que el sistema lo estoy sacando de su posición de equilibrio. Y en ese caso va a oscilar de un lado a otro respecto de esa posición de equilibrio. Tengo ese movimiento pues en los metrónomos, en los péndulos, como aquí y aquí. O también en la vibración de las membranas de los tambores. Para que veamos un poco y analicemos un poquito más esa variación que se está ocurriendo en la posición de las partículas del medio y en la propagación de la onda. Me voy a aprovechar de esta simulación donde tenemos lo que podría ser la onda que se está generando en la cuerda con la que están jugando J y Amanda. Y en este caso yo puedo cogerme este perfil y analizar cómo se está propagando la onda. Pero puedo incluso analizar el movimiento de cada uno de los tramos de la cuerda que puedo un poco representar por estas bolitas que estoy coloreando. Y veo en este caso como las trayectorias siguen la misma posición en el eje de las abscisas, en un eje x podríamos llamar. Oscilan arriba y abajo. Sería un tipo de onda de las que llamamos ondas transversales. Pero yo puedo cambiar el tipo de onda a una onda longitudinal. En este caso este sería el movimiento o incluso una combinación de las dos. Y aquí tendríamos el origen de las ondas, de las olas que se van originando en la superficie del mar. Aquí tenemos una pequeña introducción de todo lo que nos está ocurriendo. Para terminar quiero llamar la atención de lo importante que es el medio donde se esté produciendo la perturbación. Me he traído este mecanismo que es el de una cajita de música y mirar cómo cambia la sonoridad, el efecto que tenemos de esta perturbación. Si yo acciono el mecanismo aquí en el aire o, y aquí lo tendría cerca del micrófono, o lo que hago es apoyarlo simplemente en mi mesa de madera. En mi mesa de madera vemos cómo cambia muchísimo la sonoridad. O fuera. Muy bien. Como introducción. Simplemente por resaltar algunos de los puntos que he comentado. Me interesa que quede muy claro que una onda de lo que se trata es de la propagación de una perturbación. No tenemos que confundir la propagación de las partículas del medio o de la parte del medio que yo esté analizando con la propagación de la energía. Lo que se propaga en el movimiento ondulatorio es la energía. Vamos a ir analizando y tenemos infinidad de distintos fenómenos ondulatorios. Y vamos a ver diferentes caracterizaciones que podemos encontrarnos para acotar mejor el fenómeno. Seguiremos en la siguiente lección. Muchas gracias. ... Así es.